Dale, son... Sí, soy muy estonero. Hay un hombre que se libera con el rock. No, bailarnos. Haciendo con los bracitos así. Pero poneme satisfaction, me parece un temor. ¿Vos? Sí, yo reé. Escuchá esto. Qué maravilla. ¿Sabés a quién le gustan mucho los rolling? Al presidente. Claro. Es su banda preferida. Yo no veo más de los Beatles. Aletía, Cris. No, no, no. ¿Cómo hacés Lola acá? A ver, bailaste un... No. Dale. ¿Quién me acompaña? No, yo no puedo. Yo no, a mí me avergüena. ¿Vos te das cuenta? No, yo soy... Dale, dale. Yo tengo menos rock. Dale, Avellaneda. Pero nos tiramos unos pasos. ¿Qué querés? Acá Lola está aleteando. Mirá, mirá cómo baila. Lola, dale, a ver. Dale, Lola, baila. No vas al medio porque no le doy vergüenza. ¿Te das cuenta? Acá la única atrevida es Cristina. Ni la juventud, eh. Magui, dale, Magui. No sé cómo hacer. Mirá qué buen look. Magui, dale. Magui. Por Dios. Magui, la voz. Rock, rock. Tirate unos pasos de rock. Eso, eso. Subí, subí. Me vuelvo loco. Es una diosa. Subíle acá para que... Miren a Magui, qué linda que es acá. Aparte es como Taylor Swift. Es nuestra Taylor Swift. Un aplauso para Magui. Bravo, Magui. Qué onda que le pones. Qué onda que le pones. Qué onda que le pones. Es más, Taylor Swift, un poroto al lado de Magui. Mirá, genial. Mirá esa cara, una bomba. No he chiste, Taylor Swift al lado de Magui. Ahí está. Hoy Milley le mandó un mensaje a Mick Jagger. En inglés, ¿no lo viste? Ah, no, no sé. Sí, le puso Happy Birthday. ¿Sabes que en el despacho de Milley cuentan que tiene un libro gigante de todas fotos de los Rolling que se lo mandó Boris Johnson cuando lo conoció? Mirá. Y tiene ahí como una promesa de encontrarse con los Rolling, los quiere invitar, pero... Mirá vos. ¿Vos sabés que cuando ganó Milley hicimos la nota con un compañero del colegio de él que era parte de su banda de rock? Claro. Y él contó que la banda Milley la arma porque él quería ser como Mick Jagger. El quinto Rolling. Básicamente. Claro, claro. Entonces que iban a, ¿cómo se llama? A la casa de Milley a ensayar. Mirá. Y Milley los recibía cual Mick Jagger. Cual Rolinga. De verdad. Mirá. ¿Qué hace el encuentro Milley-Jagger? Lo que sería. Mirá, están los payados. No son los mismos de antes, son otros, ¿no? Magui. ¿Otros payadores hay? ¿Son otros los payadores? Porque antes había unos payadores. A ver. Sí, sí. Esperá, esperá. Abrí, le abrí. Te enredaste. No, porque... Les voy trayendo sorpresitas para dar momentos si las quieren. Acá tenemos otro payador. Me encantan los payadores. Está con el pie arriba de la... Sí. Hola, maestro. Y qué look que se trajo. Hablando de Maggie digo, no se me choque el estuche. Y preciso que me escuche el público. Y bienvenido, hondamente agradecido, el corazón lo sugiere. Y que el aplauso no espere, sinceramente, señor. Dice Nico el payador, querida Cristina Félix. ¡Ah, la pelota! Vamos. Grande Nico el payador. Grande. Salud. Y de esta manera, un verso del alma sale. Porque el corazón que vale es el que tiene expresión. Y hablo de la tradición, mi querido Johnny. Viales, Cristina, mando un abrazo. Cristina, mando un abrazo. Los versos vienen y van para compartir el pan. Esta tarde se despoja. Qué linda la boina roja que llevará Tucumán. ¡Sí, sí, sí! ¡A Tucumán! ¡Sí, sí! Jugaba la boina. Un gusto, un gusto. Gracias, Mario. Buen mediodía para todos. ¿Nico, no? Soy Nico Membriani, un payador del camino. Vengo de mi pago de rojas. ¡Qué rápido! Represento al festival de Jesús María. Improvisar. ¿Cómo haces? ¿Cómo tenés? ¿Cuál es el truco para improvisar? Bueno, ¿cómo les va? Son de rojas también. Ahora vamos a saludar. Bueno, les cuento. Sinceramente, agradecido de la vida, del destino, de poder tener, contar con... Es difícil decirlo, ¿no es cierto? Es una especie de don, virtud. Como cualquier ser humano, ¿no es cierto? Sí, es un don. Como cualquier ser humano que uno puede llegar a descubrirlo o no, ¿no es cierto? Pero bueno, contando eso, luego puedo decir que el payador es cultura general. Nosotros debemos buscarle rima a todas las palabras. Por lo tanto, uno cuanto más léxicos conoces, conoce más posibilidad tiene de encontrarle rima a una determinada palabra. Cultura general, la lectura, la lectura continua. Escribí tu look, Nico, porque tenés un look... No, sencillo nomás. Ah, buenísimo. Celebro la presencia de mis compañeros anteriores, los payadores jóvenes, que siempre es importante, por supuesto. Nosotros somos como los raperos del 1810. Esa es la verdad. Cuando la patria nació, cuando el cabildo abierto tuvo lugar, ya andaban los payadores contando historias, sucedidos, mejor dicho, noticias de pago en pago. Nuestra tradición viene de años inmemoriales, ¿no es cierto? O sea, del continente del antiguo europeo, que para aquí la colonización trajo todo, ¿no es cierto? Totalmente. Por lo tanto, los trovadores, los aedos, los rapsodas, somos directamente los familiares de ellos. Es así. Y en esta América, los payadores están en todo, en gran parte de América. En Argentina hay payadores, en Chile, en Chile, en Panamá, en Cuba. Esa es la verdad. No, esta es poesía en serio. Una más, una más. La que quieran, lo que quieran. Queremos una consigna. Dale, dale. Una más, saludamos a alguien de acá, el público, que me diga de dónde están. Mick Jagger, Milley y el dólar. Si haces eso, nos paramos y lo vamos a ir. ¡Milley, Mick Jagger! Gracias, José. Usted me quiere probar, yo le contesto enseguida. Ya que me habla de Mick Jagger, historias, coplas y heridas. Usted habla del presidente, yo no le niego a parcero, que soy cantor de los sueños de todo el pueblo que quiero. Y ahora usted me habla del dólar, simplemente entre las nubes, una copla que sostuve. No sé qué expresión le causo, el dólar es como el aplauso que en esta tarde sube y sube. ¡Fenomenal, fenomenal! No sé cómo hace, un genio. ¡Qué barrio! Gracias a ustedes por la voz. ¡Qué velocidad, man! Yo no sé si la luz está saliendo, sí. Perfecto. Sí, se escucha perfecto. No, impresionante. Gracias, de corazón. Te vamos a llamar para las editoriales. Tenés claro, construíme la editorial. ¡Qué chat que pedí, chat que pedí! Tenés cuenta en Instagram o algo para que te chillan. Arroba Nico Membriani. Arroba Nico Membriani. Exactamente. Y tenés gente de Roja, saluda a tu gente. Mirá vos, tengo gente de Roja de mi pago. ¿Y dónde más tengo? Dos, dos, tres pueblos. ¿Están justos? Se lo vamos a contratar. ¿Y Cris? ¿Cris de qué pueblo? ¿De Tucumán de qué pueblo? De Tucumán. De Tucumán. Vámonos más. Sí, yo soy de Villacrespo, ¿eh? Voy a cantarle a mi pago con un sentido profundo. Dice el poeta, pinta tu aldea y vas a pintar el mundo. Por eso con alegría el corazón se me afloja. Cuando nombro con mi canto a nuestra gente de Roja. ¡Qué bien! Acá dicen de Belgrano, acá dicen de San Justo. La verdad es que es un gusto con la guitarra en la mano. Y ahora voy a San Miguel, pedazo de mi país. Mándele un abrazo grande y esta copla para Luis. Al fin y al cabo la vida, Cristina, con esa esencia, me quedaré en la sentencia de gritar sinceramente por Tucumán y su gente, que viva la independencia. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡A la patria! Gracias de corazón. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Un maestro. Bien, Nico. Bien, Nico. Aparte, me de la independencia. Completo, completo. Excelente. ¡Fenomenal! Bueno, Magui, gracias a toda la gente. Gracias. Más allá, la señora nos trajo unas escarapelas. Ah, sí. ¿Cómo se llama la señora, Magui? Preguntale así nos cuentan. ¡Qué linda escarapela! ¡Qué linda escarapela! ¡Uy, qué linda que yo! Tengo de Río Cuarto, soy de escarapelita mía. Son hermosas. Y le traigo escarapelas a Cristina y para todos ustedes, que ya acabo de entregar una. Escarapelas con el logo de Radio Rivadá. ¡Va! ¡En serio! ¡Va! 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 ¿Cómo te llamás? ¿Dónde te encuentran la gente? Yo ahora estoy en la casa de Córdoba, en un stand exponiendo. ¡Qué bien! Son hermosos. Gracias al gobierno de la provincia de Córdoba, que me permitió la posibilidad de llegar aquí. Queremos mucho a los cordobeses, así que un beso enorme. Bueno, cómo no. Sí, está buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Y aquí espero que haces este mismo. Es hermosa la escarapela. Y estamos también en vivo aquí con mi compañero por la 94.7 Radio Rivadá y Río Cuarto. ¡Va! ¡Hermoso! Un beso a la gente de Río Cuarto. ¡Hermoso! Con la repetidora de la radio. Sí, exactamente. Un beso a la gente de Río Cuarto. Es una gran idea, porque acá por ahí confluimos con las repetidoras del interior. Es buenísimo. Nos venían a hacer parte de Río Cuarto, de verdad. Tremendo. Gracias a ustedes. Nos esperamos en la Rural de Río Cuarto. ¿En serio? En serio, en septiembre, 90 años. La sociedad Rural de Río Cuarto. Vamos, ¿eh? Está el presidente de la Rural por acá. ¿En serio? Así que si lo quieren... Yo le estoy para ir a Río Cuarto, ¿eh? ¡Qué lindo! En serio. Sí, en serio. Yo voy a ir a presentar mi libro a Córdoba ahora en septiembre, así que... Te esperamos. Te metimos tan todos, ¿no? Y créanme que me siento muy chavita de Río Cuarto. Como responsable de lo que es la señal de Río Cuarto, me siento muy emocionado y muy contento. Gracias. Comida típica en Río Cuarto para gastar. La Maratón de los Dos Años. ¿La Maratón? ¿Qué es la Maratón de los Dos Años? No, pero comida típica. Ah, corrida. Comida, comida. No, comida. El asado. El asado. Claro. Ciudad de Pablo Aymar, por decir. Sí, claro. De la Payasín. Bueno, excelente. Y no empecemos con noticias porque son muchas feas, no. No, excelente ciudad, ciudad alterna, capital alterna de la provincia de Córdoba. Hermoso, hermoso. Un abrazo, maestro. Bueno, es que está todo el país. Johnny, para que te bases y tengas un buen fin de semana, cerrá los ojos que viene Horacio Guaraní. Si se te fue tu imitador, vino otro. A ver, a ver. Miguel Morena de Azucena. De punta a la madrugada. Roja Vina. El aplauso. Puñalada. Es un vida en la vida por nada. Roja Vina. Puñalada. Muy bien. Te dejo con Magui, que es una genia, chavón. Una genia. Mira a Guaraní, chavón. Hay que hacer un concurso de talentos. Viene por un talento también. Gracias, maestro. Y excelente, excelente dominio del show de nuestra Taylor Swift. Vamos, Magui. Un aplauso para Magui. Y le rompí. No, gracias a ustedes, chicos. Un placer hacer esto, de verdad. Un lujo lo que hiciste. Y a nuestro director de cine allí. Un aplauso para Dania Bellaneda. Un aplauso para Torcese, por favor. Más fuerte para Dania Bellaneda. Y para los chicos también. Un aplauso para todos. No escucho. No vengo más acá. Arriba, arriba, arriba. Para el Facha de Morando. Vamos, Morando. Gracias, maestro. Facha de Morando. Gracias, la Rural, eh. Para la que nos tira la pauta de la selga. ¿Cuánto va? La pauta de la selga, muy bien. La ruculita. Claro, en el interior, claro. Sí, señora. Siempre te miro y te miro mucho. ¿A mí? Gracias. Muchas gracias, señora. Gracias. Qué lindo. Se emocionó la señora. Sí, se emocionó, mi amor. Se emocionó. ¿Qué es lo que le emociona, señora? Nada. Ay, mi amor. Todo lo que le pasó el año pasado. ¡Ah, mi amor! Yo sé, yo sé. Gracias, señora. Gracias. La quiero mucho. Gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz. Nuestro público, nuestro público. Bueno, gracias, la Rural. Gracias, gracias, gracias. Seguís vos. Che, la pasamos hermosa. Qué lindo que está acá. Gracias, la Rural, en serio. Fue increíble. No tengo ganas de volver a la radio. Quiero quedarme, en serio. Todos los años es mejor. Este rompimos todos los récords del estudio. Tremendo, mirá la gente. Y, bueno, ya queremos que vuelva a empezar la Rural del año que viene. Podemos hacer un programa itinerante, ¿no? Nos vamos una semana por mes. Sí. Un camión este, ¿no? Sí. Grandes lugares del país. Atención. En las provincias. Subirat, Chónaca. Es una gran idea, ¿no? Es una re buena idea. Móvil está. Para, anótenla, las autoridades de la radio, anoten esta idea. Que, por lo menos, hagamos de tanto en tanto una semana en alguna ciudad del interior. Me gusta. Está buenísimo. Subirat, dale. Ponente la atención. En algún lugar, así que, que estemos con la gente cerca. Que se coma bien, sobre todo, ¿no? Basta, acá engordamos un montón. Basta de comer. No paramos. Hay que probar, ¿eh? Yo soy un sibarita, así que, por lo menos, que haya buena comida. Claro. Cris. En una peña con empanadas en Tucumán. Sí. Entre Ríos, entre Ríos, entre Ríos. Entre Ríos, dice la señora, ¿eh? ¿Qué se come en Entre Ríos? Entre Ríos. Mejores corderos. Ah, bueno. Señora, no, no, no. Bueno, en Entre Ríos. Rúl federal. Pero pronto, bienvenido sea. Vamos a Entre Ríos. Hay que hablar con Frigerio. Vamos a Entre Ríos con Rogelio. Buen fin de semana. Te queremos. Gracias, La Rural. Chau, chau.